Sí, contamos con el nivel 3, 4 y 5 años, en el turno matutino y en el turno vespartino también. Las inscripciones comenzaron en el día de ayer, se están tomando de 9 a 12 y de 13, 30 a 16 horas. ¿Y hasta el viernes? Es hasta el viernes, sí. ¿Cómo van hasta ahora las inscripciones? ¿Se ha acercado la gente? Sí, se ha acercado, a muy buen ritmo van. Todos los niños serán inscritos. Después a través del sistema van a quedar en los grupos, ¿verdad? Sí, este es el único jardín realmente de primaria en Río Branco, ¿no? Sí, es el único, sí, que funciona en el complejo educativo, junto a la escuela especial. ¿Hay algún cupo? No, no, en esta primera instancia se anotan todos los niños. Sí. Después el sistema este va formando, ¿verdad? Formando grupos. Sí, están todos los niños, serán inscritos. Sabemos que en otros años, bueno, usted es directora de este año, pero en otros años han quedado en algún momento faltantes para poder formar otro grupo, así que es importante que todos los que estén interesados realmente se acerquen. Sí, que todos se acerquen, todos van a ser inscritos, ¿está? Todos, que no dejen. Y la documentación ya es conocida por todos, ¿verdad? Todo lo que tienen que llevar, fotocopia de la cédula, de la cédula del mamá, del carnet de vacuna, del carnet de control y todos los documentos al día.